Hola, buenas a todos. Estamos en el Engin de Oliva, un histórico inmueble que data del siglo XV-XVI, donde los centelles producían el azúcar de toda Oliva. Estamos con la agrupación musical La Piedad de Oliva, pero debemos darle las gracias al concejal Julio Yorca por darnos la facilidad de poder estar aquí y poder grabar este proyecto que está realizando la agrupación. Gracias de nuevo a Julio Yorca, concejal de Cultura, Museos y Patrimonio Arquitectónico. Después de meses deambulando por los pasillos de nuestras casas, nos volvemos a encontrar para recordar aquella primavera que perdimos y de la que por suerte salimos ilesos. Volvemos para hablar de tan bendita Semana Santa. Durante un momento sentimos que el mundo es para nosotros. Sin excusas nos acogemos a la libertad y saber que entendemos todo dando en la diana, la pared maestra donde apoyamos los sueños. Y es por ello que me resulta terriblemente interesante escuchar a Hilario, contra un pasado que siempre brilla en sus ojos. ¿Nos sentamos? Hilario Robles, buenas tardes. Hola Toni, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. ¿Qué te parece el lugar? Pues nada, es un lugar emblemático de Oliva que se ha recuperado hace muy poquito. Esto todavía no está abierto al público, digamos, pero bueno, en breve estará muy contento de haber participado en el proyecto inicial de esta construcción en 2017 aportando mi granito de arena para que esto sea lo que es ahora. Bien, Hilario, adentrándonos en Semana Santa, ¿cómo empieza tu vinculación, tanto tuya como de tu familia, a la Semana Santa y a la Piedad? Pues este mundo empieza, pues, la verdad que a través de mi hermano, que él empieza en la banda de la Cruz Roja, la mítica banda ya desaparecida de la Cruz Roja. Y yo de niño, muy niño, seis, siete años, más o menos, pues, sigo sus pasos y empezamos una trayectoria dentro de las bandas y empezamos en Jesús de la Pasión. Él estaba allí, yo iba a ensayar con él y estuvimos dos años allí en Jesús de la Pasión. Y nada, claro, el referente mío era la Piedad, era la mejor banda de Oliva y es la mejor banda de Oliva, la banda del Raval, de nuestro barrio. Y yo sabía que iba a parar ahí. Con 12 años, allá por el año 89-90, me incorporo a la banda y así empezamos. Entro yo, después entra mi hermano, después mi mujer, que era mi novia en aquella época, y ahí ya, pues, cae toda la familia. Claro, porque sois muy devotos de la Piedad, ¿no? ¿Cómo vivís en casa la Semana Santa? Pues, la verdad que es nuestra fiesta, entre comillas, favorita. Es verdad que, bueno, vivimos en Valencia y las fallas, pues, hay que vivirlas también. Moros y cristianos también hemos sido, bueno, de comparsa de moros y cristianos, pero bueno, la Semana Santa, para nosotros es muy especial. Y es una tradición. Y queremos que siga, por eso vamos involucrando a nuestros hijos dentro de este mundo. Es una tradición de todos los años y queremos que continúe. Claro que sí. Bueno, Hilario, quiero que me cuentes un poco esa evolución que has vivido tú desde tus inicios, porque te adentras de muy joven en la banda, hasta la actualidad, si podría ser. ¿Cómo lo has vivido, esa evolución? Pues, la verdad es que al principio, ya he dicho antes, que entro dentro de la banda sobre el año 89, 90. Y fue muy intensa, la verdad. Yo soy una persona muy inquieta y siempre he querido, pues, donde me he metido, que darlo todo para mejorarlo. Y nada, y así empezó. Empecé como un niño, al lado de Ramón, siempre referente Ramón. Y nada, enseguida, pues, a los dos o tres años... ¿Cómo empezaste? ¿Qué instrumento? Pues, empecé con una corneta sencilla, que es lo que había, sin pistón y sin nada, que ahora mismo ya la gente joven no sabrá lo que es una corneta de las de antes. Y empecé así. Y a los dos o tres años, pues, bueno, ya cogí una corneta de pistón, que es lo que era más o menos, digamos, ahora una voz de primera. Y a los cuatro o cinco años, pues, ya estaba en primera voz. Y la evolución fue así. Pues, yo era mi hobby, era mi vida. O sea, ya empecé a tocar solos y junto con Ramón llevábamos un poquito el tema de la música dentro de la banda. Y has vivido también, no solo el cambio de instrumentos, sino el cambio de las marchas, ¿no? Esa diferencia. Sí, sí. Y, bueno, la evolución... Esa banda tenía un potencial tremendo y yo tenía muchísimas ganas de que aquello fuera mejor. Ya era muy buena banda, era muy buena banda. Pero yo veía que aquello era... Estaba por explotar, ¿no? Sí, eso es. Estaba por explotar. Más aún. Y, de hecho, bueno, yo, mis mujeres de pego, yo me iba a festear, no sé cómo, a ser novio del empego. Y nos íbamos a ver las bandas de pego, que habían dos o tres bandas muy buenas, la Dolorosa y el Ecceomo. Que destacaban, ¿no? Y yo, mis relaciones de novios eran ir a ver los ensayos, grabar con una radio así medio ocultando y después traer esas marchas aquí a La Piedad. Y así empezó la evolución. Después, sobre 2004, 2005, el cambio de vestuario también se hace realidad. Empieza ahí. Y sobre 2007 es cuando se hace real el cambio de vestuario y el traje de cala que llevamos ahora. Vemos esa evolución, ¿no? De camisa, de camisa con cordón. Sí, empezamos con eso. Empezamos con un pantalón de pinzas porque cuando salíamos, las salidas que teníamos eran todo el mundo con pantalón vaquero y un jersey oscuro. Y te llegaba alguien con un chándal, el otro con... Bueno, y fue un poco, pues, hacerlo más serio. Y a mejor, claro, siempre a mejor. Bueno, cuentas esa evolución de La Piedad, del paso de los instrumentos, de banda de cornetas a agrupación, que es lo que es en la actualidad. Lo trabajáis muy fuerte con Ramón al frente y se puede ver culminado ese proyecto en el 2011 con el hermanamiento con Virgen de los Reyes. Bueno, pues, sí, aunque viene de atrás, el proceso fue largo y muy duro, muy duro. Porque de ser músicos, porque somos músicos, aunque haya mucha gente o el 80% de la banda que no sabe nada de eso, el ceo, quien toca un instrumento, quien hace música es un músico. Aunque algunos no lo quieran reconocer, pero es así, es así. Y viene de más atrás, viene de, bueno, como hemos estado hablando sobre el 2007, el cambio de banda de cornetas y tambores a cambio a estilo musical de agrupación musical. Y nuevos instrumentos, ya se dejan cornetas y se van incorporando trompetas, que al principio fueron las mini pocket, o las trompetas cortas, como se solía decir. Y así empezamos, después empieza la evolución también ya con fliscornos, trombones. Qué importante es esa voz baja ahora, ¿no? Sí, porque claro, ahí te da una opción de hacer toda la escala de notas, de música, con las cornetas y cornetas de pistón, estabas muy limitado. La tesitura que tienes con estos instrumentos es muy amplia, bueno, se pueden hacer todas, todas las notas. Se pueden rearmonizar muchísimas marchas y poner música de calidad, meter armonía y marchas que ahora todavía aún tocamos, que empezaron en aquella época, en el 2007, 2008, 2009. Y es la evolución de la piedad, es el cambio, es un impasse de una banda de cornetas y tambores a una agrupación musical. Bueno, Hilario, pues recordando ese concierto, ese hermanamiento, he traído un vídeo donde estaba interpretando a la Gloria, Virgen de los Reyes, y tú desde la gradería le dijiste a Pepe Carrasco aquello de... ¡Guapo! ¿Y el qué te dijo? ¡Ciego! Vamos a vernos. ¡Hola! 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 ¡Ciego! ¡Hola! Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Por qué aquello? Bueno, Pepe es un referente dentro de este mundo de las bandas de agrupaciones de Semana Santa y... Bueno, en realidad estábamos pidiendo que tocaran otra marcha, Cristo de los Faroles, y se hacían de rogar, y aquello fue casi un careo. Y a ver si se anima. ¡Guapo! Y claro, él, con lo cachondo que es y el cachondeo, y conforme es él, lo que le salió, ciego. Y digo, sí, es verdad, tú no eres guapo, yo no soy ciego. Fue una deuda muy buena, sí. Pues nada, él también se acuerda de ese momento, él también se acuerda, nos ha enviado un vídeo para que lo veas, recordando pues ese momento y esa vinculación especial que tiene tanto la agrupación de la piedad con Virgen de los Reyes. Vamos a verlo. Buenas tardes a toda mi gente de Oliva, esa banda tan maravillosa y con la que tantos buenos recuerdos tengo, la gente de la piedad. Y bueno, según me dice mi buen amigo Juanjo, viene a mi memoria aquella anécdota famosa del concierto de 2011, cuando después de terminar nuestro concierto, y antes de presentar la última marcha, pues como bien sabéis todos, me dijeron guapo, desde el anfiteatro. Claro que aquella persona estaba ciega, que es lo que yo mismo le dije y como todos bien recordáis. Y bueno, eso fue una de las anécdotas de tantas y tantas anécdotas maravillosas que tuve la ocasión de compartir con todos vosotros. Y bueno, que sepáis que para mí fue un verdadero placer compartir aquel fin de semana inolvidable con vosotros, que desde entonces siempre estáis en mi corazón, que mi música siempre será la vuestra. Y nada, desearos que esta próxima Semana Santa les sea vecina, la pasemos lo mejor posible, porque Semana Santa habrá, no pasos en la calle, pero sí habrá Semana Santa, y bueno, tenemos que seguir avanzando hasta que, si Dios quiere, que será más pronto que tarde, volvamos a estar todos juntos haciendo lo que más nos gusta, que es tocar para él y para ella. Desde aquí, desde Sevilla, un fuerte abrazo para vosotros y viva la piedad. Bueno, pues eso es lo que nos decía Pepe Carrasco sobre esa anécdota, Hilario. Hay otra anécdota también que sabe muy poquita gente. Ese concierto fue el 29 de enero del 2011. Y Juanjo, Ferrai, también, bueno, fue entre los dos los que movimos todo aquello. Y nos dedicábamos unas semanas antes, unos días antes, a repartir carteles, entradas, por toda esta zona, por la Safor, y bueno, también fuimos Alicante, Elche y otros lugares de la comunidad valenciana. Pues una noche yo salí a repartir carteles y entradas y estaba en pego, repartiendo por los ensayos de las bandas. Y me suena el teléfono y era mi mujer. Y me llama Hilario, que acabo de romper aguas. Y yo dejé todo por ahí y me fui corriendo. Y ahí fue, bueno, esa noche nació mi hijo pequeño, Gabriel. De hecho, ella no pudo tocar en ese concierto. Bueno, pues ella es componente de la banda también y no pudo tocar. Bueno, era comprensible. Una anécdota, ¿no?, de aquel entonces. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, bueno, recordamos siempre en casa, muy, muy, muy bonito, sí. Bueno, y hablando también, como estabas diciendo, de Juanjo Raiz, en 2012, junto a él encabezas la dirección de la agrupación. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te decís? Bueno, pues eso fue más que nada formalizar un acto. Porque, de hecho, entre los dos ya llevábamos prácticamente casi todo el peso de la banda. Antes empecé yo con Ramón y después Juanjo y yo éramos prácticamente los que movíamos todo, todo. De hecho, el tema de los trajes, del cambio de baterías, de instrumentos y todo eso, pues ya fue entre los dos. Y el 2012, pues prácticamente fue formalizarlo, que fue un acto que... Que ya se sabía, ¿no? Sí, que no era más trascendente. No, 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 no hay que darle más importancia. Es una cosa que, bueno, no sé tampoco por qué pasó, pero yo no, 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 ni lo necesitaba, ni tampoco, bueno, quería, quería más protagonismo. Porque desde siempre no me ha gustado todo esto de protagonismo y figurarme y todo eso. Yo siempre he trabajado y dado todo por la banda, por la piedad, todo, he sacrificado muchas cosas. De hecho, hasta incluso mi mujer me decía, me gustaría que fuera yo ser las partituras y tu trompeta. Y yo, bueno, son épocas de la vida y se da todo y a veces sale bien, a veces sale mal. Bueno, en este caso, pues todo salió bien. ¿Qué recuerdas especialmente de esa época? Pues... ¿Con qué te quedas? Hombre, yo la verdad es que me quedo con el cambio, con la evolución de la banda. A mejor, a mejor. Yo he pasado por cinco presidentes de la hermandad, 30 madrinas, pero me quedo, bueno, me quedo con la evolución y me quedo con la amistad, con los amigos y gente que hace 32 años, 33 años que estamos ahí. Y todavía estamos y la banda, pues ahora se ha hecho una señora banda. Es una agrupación, es un referente dentro de este mundo, de la comunidad valenciana y de España también, que, bueno, se nos reconoce dentro de este mundo, pues a nivel nacional, pues se puede decir. Y bueno, estoy muy contento de haber sido una de las personas que ha hecho... Partícipe de ese cambio, ¿no? Partícipe de ese cambio, sí. Bueno, Hilario, tu vinculación no termina dentro de la banda, sino que también participas activamente durante varios años en la Junta Central de Hermandades y en ese acto tan importante en Oliva, que es el desclavamiento. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que a veces, para que algo salga bien o mucha gente esté contenta, siempre hay alguien que se tiene que sacrificar. Y ahí, bueno, en esa época, pues estaba yo y me tocó a mí, pues eso, hay actos y hay actos que a veces no apetece ir o no quiere ir nadie y lo tiene que coger alguien. Y bueno, pues nada, yo me decidí, digo, yo participo porque en el acto del desclavamiento hay unos puestos guardados dentro de ese acto que son para cada hermandad. Y nosotros, la piedad, teníamos que participar, si no, esos puntos, esos personajes pueden desaparecer. Y nada, yo me decidí a ir para conservar ese espacio dentro del desclavamiento de la piedad. Y ahí estuve, bueno, pues participando, creo que fueron cinco o seis años en ese acto del desclavamiento y muy contento. Igual, bueno, igual que contento de sacrificarme para hacer eso, también cambiar de instrumento. Yo siempre lo he dicho, a mí tocar una tuba, pues no era una cosa que me gustara mucho, ¿no? Pero bueno, hacía falta una tuba dentro de la agrupación y alguien la tenía que coger. Y yo, bueno, pues yo la cogeré, no pasa nada. Y si uno se pone a hacer cualquier cosa, si lo hace con ilusión, pues va a salir bien. ¿Fueron muchos años, Filario, en primera voz? Pues, sí. Primero con corneta, tocando solos con corneta, que también dejé mi puesto a otros jóvenes que querían tocar solos y querían tocar la corneta en primera voz. Pues dejé mi puesto, que no pasa nada. Eso es una cosa que se hace por bien, por la banda, por la hermandad. Y después igual con mi puesto dentro de... No quiero que digas a quién se lo dejaste. Dentro de las filas que se dicen y estar en primera fila, en segunda fila, pues había un jovencito que quería su protagonismo y se lo mereció. Y eres tú, eres tú. Es verdad que yo ocupé ese lugar que tú dejaste en primera fila, en primera voz, cuando pasaste a Tuba. Sí. Y del que cogí, pues salí muy contento, ¿no? Porque coges un protagonismo ahí en primera fila, tienes que saber estar y saber transmitir a los que tienes detrás esa seriedad que merece el puesto. Bueno, Filario, hablando de esa evolución tuya, destacamos el año 2014, ¿no? Donde se fragua aquel hermanamiento con la hermandad, la coronación de Spíneas, del Nuestro Señor Jesucristo del Cabañal. ¿Cómo se fragua aquello? Pues bueno, aquello también es un acto que viene ya de muchos años atrás, de hecho del 2009, el 5 de abril de 2009, el primer acto que tenemos con ellos es un Domingo de Ramos por la Tarde. Y se firma un acuerdo para que los acompañemos musicalmente, en 2009. Eso es, el 5 de abril concretamente del 2009. 5 de abril de 2009, un Domingo de Ramos por la Tarde. Llevábamos ya varios años con ellos y bueno, ahí se crea un vínculo muy fuerte con ellos y en 2014 se hace, nos invitan a el acto de hermanamiento. Pues la verdad es que aquello fue culminar un camino que llevábamos entre los dos, la agrupación de la Coronación y la banda de la Piedad de Oliva. Pues un acto muy grande, muy emotivo, la verdad es que fue muy bonito y de hecho todavía pues continuamos con ellos y espero que no se rompan nunca. Tengo aquí además, que hoy llevo muchas anécdotas tuyas aquí guardadas, lo que dijiste aquel día, aquel año 2014 en el escenario, en el hermanamiento, dijiste esto de con el paso del tiempo, más que simples compañeros de desfiles profesionales, ahora también desde este 15 de abril de 2012 somos hermanos. Hermanos. ¿Qué supuso tal hermanamiento? Pues simplemente la realidad es el cambio de ser compañeros de desfiles profesionales a ser hermanos, un hermanamiento pues quiere decir exactamente eso. Y con Cristian, que es su presidente, pues la relación que tenemos es muy grande, aparte de fuera de la Semana Santa, somos prácticamente amigos, más que amigos diría yo. Se ha creado una relación ahí muy fuerte, tanto con Cristian, con Consuelo, Cola, Simón, bueno hay una gente muy buena. Hay un gran vínculo entre dos hermanos, hermanada y banda. Bueno Hilario, para terminar ese proceso tuyo como director, ¿se te queda algo en el tintero? Pues con la banda no, con la banda yo lo di todo, lo di todo, me sacrifiqué mucho y no se me queda nada dentro de la banda, no podía dar más, no podía dar más. De hecho fue uno de los motivos por lo que lo dejé, no podía dar más de mí. Te rehaces y piensas en otros proyectos y sí, bueno, la verdad es que tengo otras cosillas ahí en mente. Sí que es verdad que hubo un intento de crear la Fundación de Música Cofrade de Oliva y eso todavía está ahí en un cajón que si Dios quiere algún día saldrá a la luz. Y es un proyecto muy bonito, como crear también dentro de esa fundación la Escuela de Música Cofrade. Los primeros pasos para Solfeo y cosas que va a mejorar muchísimo la Semana Santa de Oliva y de, en general, de quien quiera, esto va a ser una cosa voluntaria totalmente. Claro que sí. Bien Hilario, vamos a adentrarnos en este sábado de pasión, de hecho tenemos aquí este farol porque simboliza el sábado de pasión y lo que sería la procesora de farol que se vive en Alcabañal. ¿Por qué? ¿Por qué esta procesión es tan especial? Bueno, nosotros empezamos con ellos domingo de Ramos por la tarde y en Cabañal cada hermandad tiene un acto propio. Ellos crean este acto que es la procesora de farol y en un principio se hacía martes santo por la tarde. Van evolucionando y lo cambian a sábado. Yo, para mí, creo que es una de las mejores procesiones dentro de la Semana Santa marinera que se hace. De hecho, es visible por todos. Va la hermandad de la Coronación de Espinas y la banda de la piedra tocando y en todo el Cabañal está allí. Y es un acto, pues, para mí, muy emotivo porque me gusta mucho. Yo tenía muchísimas ganas de entrar dentro del Cabañal. De hecho, no fue la primera opción que teníamos la Coronación de entrar dentro del Cabañal. Pero claro, hablando con Cristian, los primeros contactos que tuvimos, ver a esa gente, la ilusión que tenía, que fuéramos la piedad, la primera banda que tocara con ellos, no podíamos decir que no. Y este acto es un acto, pues, para mí, para ellos muy emotivo, pero para mí y yo creo que para nosotros también. Claro. Bueno, Hilario, hablando de Cristian, que estabas comentando, ¿por qué Cristian y Hilario, de dos cabezas visibles, de una hermandad y de una agrupación, acaban siendo amigos y compartiendo tantos momentos? Bueno, eso, pues, el tiempo que compartimos juntos y las aficiones, nuestra afición es la Semana Santa y ellos, Cristian como Consuelo, pues lo viven, Consuelo es la mujer de Cristian, lo viven muy intensamente. De hecho, desde el primer momento que nos conocemos, ya se crea un vínculo ahí muy bonito porque son unas personas, se les nota que son muy sinceras, muchísima ilusión por la Semana Santa y muy aficionados a la hermandad, a la agrupación de la piedad. De hecho, cuando yo hablo con ellos, lo sabían todo, nos conocían a la perfección. Una hermandad que casi ha evolucionado al ritmo que nuestra agrupación también. Sí, 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 se puede decir que sí, porque, bueno, Cristian muchas veces me lo dije, que en el Cabañán les tienen mucha envidia y no los pueden ver y siempre es por vuestra culpa, tenéis la culpa vosotros, por ir con nosotros, tocar y viene la gente a vernos y vienen, de hecho, la primera vez, el primer acto que tuvimos eran 25 personas, la hermandad acaba de crearse y cuando llegamos tocando a su calle, Marcha Ordinaria, íbamos tocando O Bendita Estrella y yo llego ahí, yo el Cabañal, había ido ya a otros, había estado en otros actos ahí, 25 personas y nosotros éramos alrededor de 85, 90 músicos. Casi el triple que es. Y digo, uff, pero claro, después ves las caras de ilusión de esa gente y era imposible no seguir. De hecho, la hermandad ha evolucionado y puede ser hoy por hoy la mejor hermandad de Semana Santa dentro del Cabañal. Y si hablamos del trono, de la coronación, ¿qué te parece? Es un espectáculo, es un trono, un conjunto de tres figuras que se ha hecho en Sevilla y Cristian, bueno, no me pidió opinión, pero me comentó que si no le gustaba y yo loco, pues la verdad es que sí, es muy bonito. De hecho, refleja al 100% todos los puntos que tiene la Semana Santa en el Cristo que llevan hasta las últimas gotas de sangre y todo lo que representa la Semana Santa está reflejada ahí en su Cristo, sí. Muy bonito. Bueno, Hilario, estamos terminando. Cuéntame, ¿qué va a dejar en falta un día como hoy, un sábado de pasión como hoy? Bueno, estos días de Semana Santa. Bueno, lo que más se echa en falta es volver a salir a la calle. La situación que estamos viviendo no le gusta a nadie. Y menos a nosotros que estamos acostumbrados a salir a la calle a sacar nuestras imágenes y nuestra música a la calle y lo único que queremos es eso, es que esto pase pronto y volver a salir. Y volver a Valencia, al Cabañal, con nuestra música y acompañar a Valencia. Bueno, Hilario, te he traído aquí una sorpresa, una última sorpresa para finalizar esta entrevista, con la que estoy disfrutando mucho, de verdad te lo digo, porque tú evolucionas dentro de la agrupación, como bien has dicho, de corneta a trompeta y luego a tuba. Sí. Necesidad y yo me presteo, el voluntario, la verdad, pero yo lo mío es a trompeta. De hecho, bueno, mi hijo, Hugo, que está aquí también en la foto, ahora mismo está en tercero de enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Música, y eso es una de las cosas que estuve muy orgulloso también, de haber empezado a meter dentro de la agrupación lo que es la música, el sorteo, la armonía, las notas musicales, y que todos, o mucha parte de nuestros jóvenes, estén dentro del conservatorio o escuelas de música. No sé si te has dado cuenta, que aquí también tenemos este marquito donde sale tu hijo, este recuerdo, cuando lo llevamos a primera fila. Sí, sí. Y ahí también está. Bueno, te quedas con trompeta, avanzamos, que de importantes son no solo las procesiones, sino también todos aquellos actos que organizamos. Esto fue por los jóvenes de la agrupación, Angela, que también está por ahí, y me pilló para que fuera el protagonista de Gris, que yo no tengo nada, ni idea de bailar, pero bueno, me dijeron, tienes que ser tú, pues bueno, yo seré. Y nada, todo por el bien de la agrupación, la verdad. Me quedo con medievales. Disfrutas más. Sí. Es más lo tuyo. Sí. Bueno, Hilario, seguimos avanzando. Un gran hobby el que tienes, correr. Sí. ¿Asfalto o montaña? Pues como tú has dicho, vas evolucionando, empecé en asfalto y ahora estoy en la montaña. Me gusta más la montaña, sí. Te quedas con montaña. Si tuvieras que elegir una procesión, ¿con cuál te quedarías? Uf. Además, una bonita foto. Creo que es un viernes santo por la mañana. Sí. Es, creo que la mejor procesión que puede haber en Oliva. Viernes santo por la mañana. Además, sale tu familia, tu mujer, tu hermano, tu cuñada. Sí, todos. Toda la hermandad. Todos. Se puede decir que todos somos familia, todos somos amigos. Y una marcha. Hoy, hoy me quedaría con la marcha de la coronación, compuesta por Pau, que es uno de nuestros asesores musicales y componente de la banda también. Pero yo, para mí, personalmente, me quedo con Aranjuez, que fue la primera marcha propia dentro de la agrupación que yo arreglé para agrupación. Y yo me quedo con él, con Aranjuez. Pues, Hilario, encantado de haberte tenido aquí, de haber hablado de este sábado de pasión. Y nada, espero poder repetir alguna procesión junto a ti, sin mascarilla, que sería buena señal. Y nada, todo dicho, un placer. De verdad, te lo digo, Hilario. Muy bien, gracias. Estoy muy contento, de verdad, por haber encontrado conmigo para esta entrevista o este arte. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias a ti. 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 claro y bueno ya que yo por empezó ahí pues ya se quedó win 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 pues hasta que se quedó win ahí y win se ha quedado y esa historia hay mucha gente que no la sabe porque claro dónde viene eso pues hoy lo han conocido vaya y también es especial este grito de arenga ese grito de guerra de unión creo yo a la agrupación el cheche barucheche que historia tiene porque no cantas pues verás yo pues me considero una persona muy extrovertida vale alegre me gusta mucho pasármelo bien la gente se arriba a mí y yo arribando a la gente y eso pues una de las cosas que yo siempre me invento palabras me reinvento yo mismo no sé pues y una de tantas fuerza el grito de guerra ese y hasta que el día de hoy pues eso ya es y vamos privilegiar para hacerlo a cada acto a cada comida a cada encuentro que hacemos se tiene que hacer vamos que de hecho lo tengo aquí creo que sería de los últimos cheche barucheche que se cantaron en aquel bueno restaurante áncora bueno y tanto ahí iba ya que fue uno ya multitudinarios claro porque eso éramos unos cuantos ya de hecho tenemos un vídeo de ese momento y vamos a verlo vamos a ver ese cheche barucheche cantado por juan antonio y acompañado pues de todos los amigos y componentes de la agrupación me y y y y y y Seguirá el negrito, yo, 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 yo. Bueno, Juan Antonio, después de ver esta anécdota, quiero que me cuentes alguna de tantas que tendrás, de tantas procesiones, donde hemos ido alrededor, por toda España, comunidad valenciana, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es especial? ¿Y por qué motivo? Pues una, me acuerdo de una que fue en una procesión en Elche, ¿vale? Que antes de empezar la procesión, pues, ¿qué pasa? Que el zapato, pues, la suela que me colgaba, vamos. Que al punto de la procesión, sí. Y claro, y no tenía otro remedio que ir a comprar unos zapatos, que de hecho me acompañó mi gran amigo Felipe, me acordaré toda la vida de esto. Y entonces nosotros, pues, no teníamos zapatos de charol. Y yo me compré, pues, unos de charol. Que, vamos, eso era un lujazo. Y cuando me lo hubieron puesto todo a la banda, dijeron, ¿de dónde te has comprado eso? Yo quiero unos, ¿cómo es? Todos querían unos zapatos de charol. Dicen, voy a comprarlos. Y lo más bueno de todo fue el precio que me costó, que me costaron 15 euros. Eso fue lo mejor de todo. Esa es una anécdota. Una de tantas, vamos. Una de tantas, porque habrán muchas en toda tu trayectoria. Sí, sí. Pero si hablamos de Juan Antonio y su vinculación a la agrupación, yo creo que también destacas por el Viernes de Pasión, ¿no? Porque creo que unes a una gran cantidad de componentes. Para celebrar el pre-procesión. El Viernes de Pasión, pues, siempre, pues, desde hace unos cuantos años, yo creo que ya hace unos cuantos, sí, pues, siempre yo, en principio, organicé, pues, hacer una fideuá, una rozabanda, con unos cuantos de la banda. Al principio éramos pocos, éramos 6, 7, hasta que, al día de hoy, pues, ya es un ritual que se tiene que hacer. Y hasta que, al día de hoy, que somos 30 o 40 antes de la procesión. Y eso, pues, claro, viene bien para hacer piña antes de salir, para que la gente se anime ya y quitar un poquito esos nervios, ¿no?, que tiene del primer día de empezar la procesión. Bueno, Juan Antonio, vas a echar de menos este momento que estás contando y muchos otros que podrías revivir. Pero, ¿con qué momento de una procesión te quedas? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? ¿Qué procesión vas a echar de menos? La que más voy a echar de menos es el viernes de pasión, que es la primera procesión que hacemos. Ese nervio, ese gusanillo que tienes dentro de ti, que necesitas explotar, ¿no?, y ver tu paso pasar frente tuya, la primera imagen. Cuando tocas ahí la marcha real, pues, ese momento es el que echo de menos. Ese es el momento. Ayer lo hablábamos, ayer era viernes de pasión, y lo hablamos también con Ana Cardona, ¿no?, ese momento de estar frente a la arcada de San Roque en la parroquia, cuando Juanjo, clec, clec, marca el primer inicio, yo creo que ahí se nos ponen los pelos de punta a todos, ¿no?, de decir, ya estamos en Semana Santa. Sí, sí, no solo a todos, sí, bueno, no solo a la banda, ni al paso, sino a todos, yo creo que hasta a la gente que está mirándonos, ¿no? Porque, claro, es el inicio de la Semana Santa de Oliva, y podemos estar orgullosos de tener esta Semana Santa de Oliva. Una Semana Santa importante que se ha declarado, hace nada, de interés turístico provincial. Y adentrándonos en hoy, Juan Antonio, en este sábado de pasión, la agrupación viaja hasta el Cabañal. ¿Cómo ves esa procesión? ¿Cómo la vives? La procesión de los faraols, que de hecho aquí los tenemos. Pues la procesión de los faraols, como tú dices, es para mí muy importante también. Es el segundo día, ahí sí que llevamos un poquito más relajados, porque claro, pero sí que es verdad que es una procesión muy íntima, porque es de ellos y nuestra, porque el inicio de la Coronación de Espinas, pues claro, nosotros, el inicio lo hizo con nosotros, con la piedad. Y para nosotros es muy especial, sobre todo esta procesión. Es tan especial la Hermandad de la Coronación de Espinas, que Pau Sebastián, nuestro componente y amigo, pues hizo esa obra, titulada La Coronación, en la que te brindó el poder de interpretar el solo junto a él. ¿Cómo vives ese momento de interpretar un solo? Pues para mí ese momento fue muy especial. Y es una cosa que siempre se lo voy a agradecer a Pau, porque dio ese puntito de confianza en mí, ¿no? Y lo supe aprovechar, me esforcé al máximo, claro. ¿Quién diría que yo iba a tocar en algún solo, no? Hoy en día. Y es una cosa que siempre se lo voy a agradecer, y tocar junto a él, vamos. ¿Quién más quisiera tocar con él, no? Claro que sí. En el año 2012, me acuerdo que es cuando en la Plaza de Los Ángeles del Cabañal se estrena La Coronación, y hay un vídeo que ahora vamos a ver, que se ve perfectamente a Pau y a Juan Antonio compenetrados en ese estreno del solo, que te salió perfecto, vamos, yo creo que lo sacaste todo en ese día. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver el vídeo, ¿eh? Es especial, claro que sí. Bueno, Juan Antonio, quien no te conoce tanto, no sabrá que has pasado por corneta un año. Y no hace mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues qué pasa, que esta voz, que es tan importante que tenemos hoy en día como en la cornetería, pues queda un poquito floja, ¿vale? No sé por bajas, no sé por qué lo que pasó, gente que trabajaba y tal, pues me vi obligado, no, veía la necesidad de enseñarme a tocar la corneta para apoyar esta voz. Y hice el esfuerzo de ese año de apretar, que de hecho me ayudó Lucas muchísimo, que se lo agradeceré siempre. Y pues fue por eso, fue por eso, porque se quedó un poquito floja y para apoyar esa voz. Si tuvieras que elegir. Siempre he estado para la piedra, siempre. Para lo que hiciera falta. Para lo que hiciera falta. Si tuvieras que elegir, ¿te quedas con trompeta o con la corneta? Me quedo con trompeta, me quedo con trompeta, cuesta mucho la corneta, que no la ha tocado, tela. Hay que subir mucho, ¿no? Hoy en día sí, hoy en día sí, antes no tanto, pero hoy en día hay que apretar. Bueno, y volviendo, Juan Antonio, a ese sábado de pasión, ¿qué destacarías de esa procesión de farols? ¿El inicio, algún momento clave, ese final? Yo, de esa procesión, pues destacaría el final. Es apoteósico eso, porque es una procesión para mí muy seria, muy seria. Me encanta, es muchísimo. Y lo que más me gusta es cuando hacemos el encuentro del final, que tocamos junto a nuestro compañero, Solvius Beltrán, tocamos varias marchas, exactamente, creo que son dos, no sé. Y ese momento, París, muy especial, ese momento. ¿Ves cómo llega el trono, no? Se ponen unos a un lado, los otros en frente, incluso de vez en cuando. Se canta alguna saeta también. Se canta alguna saeta, de hecho vino Esteso también un año. Fernando Esteso estuvo allí cantando una saeta. Yo creo que hay un hermanamiento muy especial, como hablábamos anteriormente con Hilario, entre esa hermandad de la coronación y la piedad. Siempre hemos tenido un hermanamiento, de hecho vienen a vernos a todos los actos, procesiones, igual que nosotros vamos allí. Aparte de las procesiones y todo eso, pues también nos juntamos para hacer comida, y varias cosas y varios actos. Bueno, con Antonio ha sido un placer tenerte aquí, estamos terminando, pero quiero que me digas que te ubiques en un sitio que vayas a echar en falta hoy. ¿Qué momento? ¿Qué procesión? ¿Qué procesión? O algún viaje de autobús que puedas decir, es que lo voy a echar en falta, pues por esas risas, por esos momentos que hemos venido. Bueno, ante todo eso, el autobús, el autobús, sobre todo al volver para casa después de la procesión. ¿Tú eres de dormir o eres más de...? No, no, yo soy de juerga, yo soy de juerga. Yo, de hecho, me gusta mucho poner de al lado mi compañero Felipe, que lo tengo aquí enfrente, y empezamos ahí con los chistes, con el micro, y vamos, y ahí no hay Dios quien duerma. Felipe es mucho de contar esos chistes, ¿no? Sí. Y de acompañarlo, y de incitarlo. Sí, claro. Bueno, Juan Antonio, ha sido un placer poderte tener aquí, pero quiero que le envíes un mensaje a tus compañeros de la agrupación, o a tus amigos cofrades de todas las bandas. Sí, en general a todos, en general a todas, todas las bandas de Oliva, de España, de todo, que tenga mucho ánimo, que todo esto tiene que pasar. Y que no se lo dejen, porque vamos a ser fuertes todos. Volveré de eso. Tenemos que salir, tenemos que volver seguro, y más fuertes todavía. Un mensaje de ánimo para todos. Muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, y compartir este sábado de pasión. De verdad, como amigo y compañero, te digo que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por confiar conmigo, y en esta entrevista, pues, ha sido un placer para estar con vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.